Música Efectivamente, como es de conocimiento de todos, porque nosotros como sector comercio hemos estado anunciando a través de los diferentes medios de comunicación a principio de este mes de enero y ahora a principio también de este mes de febrero se ha experimentado alza en los productos de la canasta básica familiar como es en el caso de los renglones de los aceites, en el caso también de los embutidos en el caso también de las chuletas, de las pastas alimenticias es decir que una gran parte de los productos de la canasta familiar pues han experimentado alza nosotros como sector comercio hemos expresado a través de diferentes medios una preocupación sobre estas continuas alzas que hacen una tendencia desde hace unos cuantos meses atrás porque según los industriales ellos informan que el aumento se debe a que la materia prima de los productos industrializados en el país ha aumentado de precio a niveles internacionales y es de conocimiento de todos que es así, también ha habido una escasez de los productos pero hemos estado experimentando alza en más de cuatro ocasiones desde hace cinco meses de esos productos que son básicos para el hogar. En ese sentido nosotros como sector comercio hemos tomado parte de esos márgenes para no aumentarle en la misma proporción en que se nos están aumentando esos productos pero a la vez hacemos un llamado al gobierno para que crea una mesa de diálogo con los industriales a fin de que ellos frenen esta alza que ha sido continua. Nosotros sabemos como dije hace un momento de que hay factores externos pero sin embargo todos los sectores deben de sacrificarse en este sentido para que a la población no les lleguen los productos más caros cada vez. ¿Y los huevos han implementado alza? Los huevos se mantienen estables desde hace aproximadamente tres meses. Un cartón de huevos cuesta aproximadamente 170 pesos en surtidora y almacén y ya cuesta un poco más en supermercados. Ha habido una alza considerable debido a la gran demanda que ha habido después de la pandemia sin embargo ha habido una estabilidad en los últimos meses a ese punto.